Te puedo decir, porque me están mandando, me están mandando WhatsApp, ¿cómo es el modus operandi? ¿El modus operandi? ¿El mouse operandi? No, el modus en latín, el modus operandi. Es así, de esta manera. Busca por Google, quien le gustaría, aparentemente, y le escribe tipo Messenger o Facebook o alguna red que podés entrar. Ninguna le cree y él dice, no te preocupes que yo voy a conseguir tu teléfono. Y a los 40 minutos a la hora consigue el teléfono. Y lo consigue y la llama. ¿Y cómo hace a que le crean que es él? Hacete cargo. Qué lindo Google, ¿eh?